Defender el mantenimiento del modelo actual, 100% público en la construcción y gestión del nuevo hospital. Defender la sanidad pública en el medio rural. Garantizar que el nuevo hospital disponga de los recursos humanos necesarios, de los espacios y equipamiento adecuados para el normal funcionamiento de todos los servicios propios de una estructura hospitalaria que debe prestar una atención sanitaria de máxima calidad. Vamos a participar 540 personas para unir estos 1.800 metros que unen el hospital actual con el nuevo que está en construcción. Esa es un poco la distribución. La distribución, hemos intentado garantizar un poquito más la seguridad sanitaria, con lo cual la distancia entre persona y persona va a ser mínimo 3.30. La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos nos ha demostrado que siendo complejo el problema sanitario en todo el país, lo es aún más en el caso de la sanidad de la provincia turolense con solo 6 camas UCI para atender a una población de 134.000 habitantes. Lo que se reclama es un compromiso serio y firmo con la sanidad en la provincia de Teruel. Reclamamos dos hospitales, dos hospitales que den cobertura a toda la provincia de Teruel y no dos hospitales para ahora, sino que van a ser los que nos van a tener cobertura durante 40 años. En concreto en el de Alcañiz lo que se pide es una respuesta firme, una respuesta seria con las fechas de construcción. Se va aplazando, se va aplazando y hemos visto muchísimas veces en el Bajo Aragón cómo las infraestructuras se retrasan y se retrasan. Queremos un compromiso firme, un compromiso con fechas y un compromiso serio. De ahí queremos demostrar el compromiso de la sociedad alcañizana, la preocupación de la sociedad alcañizana y por eso hacemos esta cadena, para reclamar un compromiso ya con el hospital de Alcañiz. Sanidad pública, sanidad pública. Conseguimos la paralización de la privatización del hospital y la reversión a la construcción y gestión pública en las luchas hasta el 2015. De 2015 a 2019 estuvimos en un debate interno, si presionar más o dar un margen de maniobra al nuevo gobierno a ver lo que pasaba. Eso se cruzó también con que la misma UTE que había optado en la privatización, optó en la construcción. Y bueno, todo lleva a respetar que intentó paralizar todo lo que se pudo. En eso también el gobierno de Aragón tampoco hizo mucha fuerza. Y en este momento, y visto con la situación de la pandemia, tenemos clarísimo que tiene que ser el hospital 100% público, cosa que ya conseguimos, pero ya... Gracias por ver el video.